¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, curioso! Sopla el disco y el chorvillé Entre el chan y el albuntano Sopla el disco y el chorvillé Entre el chan y el albuntano El monro se quita el sueño Con su fresquito serrano El monro se quita el sueño Con su fresquito serrano Al perfumes de tomillo De cariño y hierbabuena El rumbo de la botella Que va corriendo las piedras El rumbo del agua clara Que va corriendo las piedras Al fiel no me lo aguantar Es el criollo chorvillero Trae un mensaje de patria Que escribieron mis abuelos Tiene dos gracias paisano Ser chorvillero y puntano Ya con su fresquito serrano Ya con su fresquito serrano Ya con su fresquito serrano Con su fresquito serrano El criollo se cruza el poncho Y se azufre en el sombrero El criollo se cruza el poncho Y se azufre en el sombrero Lo frente estás con el infierno Si es pañado ¿Por qué no aguantan de frente? Poniendo el rango al viento ¿Por qué no aguantan de frente? Poniendo el rango al viento Hay un mensaje de patria Que escribieron mis abuelos Tiene dos gracias paisano Ser chorvillero y puntano Muchas gracias Arbolina Curiatoria Greitia Romero Greitia Mana Aplaudidos El Fútbol Verso